¿Qué tal, estimado Teodoro Rentería? Muy buenos días, amigos de Irradia Noticias, Morelos. Semáforo verde, ¿nos cuidamos o le damos vuelo a la hilacha? Este lunes primero de noviembre leí 19 reflexiones de mi colega y amiga Danae De Negri en su página de Facebook, todas relacionadas con su reciente experiencia de haber padecido el COVID-19. Ninguna, ninguno de los 19 numerales tiene desperdicio, porque en cada línea nos comparte valiosas sugerencias para adaptarnos a una enfermedad que nunca se irá. Como siempre lo he dicho, todos, absolutamente todos, debemos aprender a convivir con el enemigo a un lado. De su extenso entrego periodístico, hoy quiero aprovechar dos reflexiones, fundamentalmente porque se vinculan a la nueva situación de Morelos a partir de ayer lunes. Desde este lunes me refiero a la vigencia del semáforo de riesgo epidemiológico por COVID-19 color verde, lo cual de ninguna manera significa que los ciudadanos de esta entidad podemos entrar al libertinaje como si el nuevo coronavirus se hubiera ido, como si ya no existiera. No hay nada más apartado de la realidad, nada más falso, aunque la apertura de casi el 100% de actividades económicas en igual proporción proyecta y va a proyectar a falta impresión de que ya no hay virus. Ello, a pesar de las restricciones marcadas por las autoridades sanitarias a determinados establecimientos, es decir, no hay y me parece que no habrá cabal respeto a las medidas sanitarias ni temor a los contagios. Y sucede justo cuando la zona centro de la República Mexicana está a punto de entrar, como otras regiones de nuestro país, obviamente, de lleno a la temporada invernal, periodo en el que reaparece con mayor intensidad la influenza. Vayamos, pues, a lo escrito por Danae de Negri, transcribo textualmente su trabajo. Dijo ella, durante la enfermedad por la COVID-19, me di cuenta de algunas cosas que vale mencionar, y me voy a saltar hasta los numerales 15 y 16. 15, que la COVID-19 no debe ser estigmatizada. Debemos socializar la enfermedad y normalizar su presencia, sin tabú. Decenas de amigos la han tenido y ni siquiera nos enteramos, sino hasta que enfermamos. Socializar nuestros síntomas ayuda a los demás a entender el proceso de la enfermedad y a no estar aterrados por tenerla cuando llegue, porque muy probablemente va a llegar y hay que estar preparados sin miedo, con apertura. 16, que esto va a durar y que nadie puede decir que un semáforo es la mejor alternativa para tomar decisiones para cuidarnos. Es absurdo pensar que estando en verde, no habrá contagios. De cada uno depende cuidarse un poco más para tratar de evitarlo. Digo tratar porque cuando te toca, ni aunque te quites. Entonces, tampoco salgas a desafiar a un virus tan letal que ya se llevó a mucha de tu gente cercana. Hasta aquí el texto de Danae de Negri. Bueno, he aquí lo importante desde mi particular punto de vista, estimado Teodoro, amigos del auditorio. Es absurdo pensar que estando en verde no habrá contagios. Y tampoco salgas a desafiar a un virus tan letal que ya se llevó a mucha de tu gente cercana. Muchos de nuestros amigos ya no están con nosotros debido a este a este virus. Palabras valiosas. Cuando todos los mexicanos consultamos las graves deficiencias en el lentísimo, lentísimo programa nacional de vacunación, así como grandes mentiras propaladas al respecto por las más altas autoridades de nuestro país. Este lunes, el diario La Razón publicó la opinión de connotados virólogos respecto a la lentitud con que marcha el programa nacional de vacunación. Ellos y representantes de partidos de oposición al que gobierna aseguraron que llegar a 74 millones de dosis aplicadas en el país contra el COVID-19 es insuficiente para asegurar el control de la pandemia, ya que se requiere de por lo menos 87% de esquemas completos para hablar de una inmunidad de rebaño. El fin de semana, el presidente López Obrador aseguró y presumió que la campaña de vacunación concluyó con 74 millones de dosis aplicadas, con lo que se cumplió la meta antes de la terminación de octubre. Sin embargo, entre otras entidades, Chiapas, Guerrero y Oaxaca reportan solo 60 y 70% de avance. Así mismo, el investigador del Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica, Alejandro Sánchez Flores, señaló que la inmunización existente hasta el momento no sirve porque se requiere 87% por lo menos de la población con esquema completo para conseguir la inmunidad de rebaño. Dijo él, es la meta real que hay para alcanzar el nivel de dicha inmunidad. La realidad es que es una cifra lo que no cumple los estándares sanitarios para cortar los contagios por COVID-19. No es homogéneo en los estados y tampoco están todos los grupos etarios, subrayó el científico. Conclusión, infortunadamente para mucha, muchísima gente inocente que lleva o llevamos más de año y medio cuidándose o cuidándonos, inclusive limitando al máximo la salida de sus, de nuestras casas, se avecina una temporada de fiestas y libertinaje cuando abunda el consumo de bebidas embriagantes. Bajo el influjo del alcohol, las fiestas se tornan en bacanales donde nadie porta cubrebocas y mucho menos mantiene la sana distancia. Le dicen adiós a todas las recomendaciones de cuidado y sin ningún temor al virus letal, se olvidan, se olvidan por completo de familiares y amigos fallecidos a consecuencia de haber sido contagiados. Estaremos viendo y comentándolo aquí en Irradia Noticias Morelos. Señoras y señores, les deseo que todos ustedes se sigan cuidando al igual que nosotros y muy, muy, muy feliz martes.